Y de otra parte, la senadora santandereana Sandra Ramírez alertó frente a la situación crítica que se viene presentando en el Catatumbo. La parlamentaria señaló que a pesar de las advertencias emitidas desde diferentes sectores, la situación social y de orden público en la zona continúa siendo compleja. La zona del Catatumbo está delicada, persiste la crisis que tenemos de derechos humanos, persisten las amenazas, los asesinatos de líderes y lideresas. Es una zona muy militarizada, pero eso no ha servido absolutamente para nada. Entre más militarización, más amenazas y más violencia es el resultado que tenemos. La senadora del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, además se refirió al anuncio del ministro de Defensa de reanudar las fumigaciones con glifosato en el país, donde también estaría la zona del Catatumbo. Muy delicado, porque nosotros dentro en el acuerdo está el programa de sustitución de cultivos y en Catatumbo se hizo un ejercicio grande con las comunidades y la mayoría, la mayor parte de esas comunidades asumieron y concertaron y se afiliaron al programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos. ¿Qué quiere decir? Se nos viene una situación delicada con las fumigaciones porque sencillamente va a haber más pobreza en nuestras regiones. Implementar el acuerdo de paz adecuadamente y el plan nacional de desarrollo con enfoque territorial ayudaría a que el Catatumbo salga de la crisis en la que se encuentra y comience a ser una región próspera, según lo manifestó la senadora.